DJ Tauro Mix El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía, y no poderme lucre Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor, es tu amor Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor un mañana, un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor uno te mas yo estaré Es tu amor y siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor es tu amor Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, eres tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor quien sana mis heridas Es tu amor que me enseñó a volar Es tu amor que me dice la verdad Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es tu amor que me dice la verdad 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 Es tu amor que me dice la verdad